Bueno, bueno. Bueno, ¿a qué tenemos para el mes de octubre? Muchas cosas, Juliette. Muchas cosas. Domingo, en la central de Jalapa. Ah, sí, hay el ciclo de cine francés. Sí, con la película... La Reina Margot. La Reina Margot. ¿Qué película vamos a elegir? No me recuerdo. Sí, tenemos muchas películas en la lucha francesa. Pero ¿cuál es el próximo? Después la Reina Margot. Tenemos como 350 películas. Sí, es muy grande. Pero todas son muy buenas. Sí. Las próximas películas son Persepolis. Los Guadans. Los Guadans sobre el rey sol. Ah, me gusta mucho esta película. Es Kiko. Quiere que... Y... Sí, Congo va a Margot. Bueno, vale. Pues... Ok. Ok. Y Juliette. Después... El ciclo de cine francés. Del ciclo de cine... Y después del ciclo de cine francés. En la central de Jalapa. Ajá. Organizamos... Las proyecciones del festival... Cervantino. Cervantino. Entonces, con el gala inaugural. Sí. A la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa. Ok. Y es el 11 de octubre a las 7 de la tarde. Y... Ah, mira este cartel. Sí, es nuestro cartel. La Universidad de Arte. Con rock indie francés. Música francesa experimental. Ah, Casa del Lago. El 28 de octubre. Y... Sí. El concierto de clausura en el colegio de Veracruz. Sí. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Jueves. Es 6. Es 6. Es un jueves. Ok. Vamos a hacer muchas cosas. Sí, muchas cosas durante octubre. Si quieres informaciones. ¿Yo? Ah. Sí. Sobre las películas. El ciclo de cine francés. El Cervantino. Y todos nuestros proyectos. Puedes seguir. Puedes. Puedes seguir la Alianza Francesa en la página. Ah, pero ya la sigo. ¿Sí? Sí. Pues sí. Entonces tenemos el cine francés. Sí. Y el Cervantino. Sí. El cine francés cada domingo del mes de octubre. A la central. Y el Cervantino. Las proyecciones en varios lugares de Jalapé. Sí. Pareces un poco cansado. Bueno, ¿a qué hiciste este fin de semana? Ah, sí. Estaba a San Rafael. Ah, sí. Por la inauguración de las exposiciones de los artistas de la Casa Pruebal. La Casa Pruebal es para los artistas de la francofonía. Ok. Bueno, pues ya voy a comer. Sí. Vamos a comer. Conocí. Kourceles al Mрамor Ah, sí. La 1930-esre maintes.